Hola, en este video te traigo otro sonido compuesto para que lo aprendamos. Por eso, te invito a que prestes mucha atención. Un sonido compuesto está formado por dos consonantes. El que hoy vamos a aprender es el sonido T, que está formado con las letras T más L y juntas suenan T. ¿Cómo suena el nuevo sonido? Si juntamos este sonido con las vocales, van a sonar de la siguiente manera. T más A, TLA, TL más E, TLE, TL más I, TLI, TL más O, TLO y TL más U, TLU. Ahora ya podemos leer palabras que comiencen o contengan este sonido. El sonido como ATLETA, ATLÁNTICO, ATLANTA, TRANSATLÁNTICO, ATLETISMO, ATLAS. Y existen un montón de otras palabras más. Te agradecemos por tu atención y te invitamos a trabajar.